Mujeres lindas Pues yo me arrebato, no me gusta el saco Tengo gente que me quiere Los amigos que me estiman Y mis hijos que caminan Gracias a Dios, a W papá, a mi mamá Cuanta felicidad A mi me han dado Tengo gente que me envidia Y son más los que me estiman Y si al fin llego a la cima Voy con el blanco, voy con el negro Con el más pobre, con el más rico Yo soy el flaco Ese soy yo Dicen que por ser delgado me muevo y que bailo muy bien Pues yo soy el flaco Me dicen el flaco Que cuando se trata de mujeres lindas caigo muy bien Pues yo me arrebato Y no, 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 no me gusta el saco W Y cuando llego Se forma la rumba si me quedo Se pone bueno Porque es pura salsa lo que llevo Y cuando llego Alegría para el mundo entero Se pone bueno Hagan una bulla a mi pueblo salsero Y cuando llego Subo hacia la silla y saque el pañuelo Se pone bueno Que mi swing es para el pueblo Y cuando llego Y si viene el aguacero Se pone bueno Agua que va a caer Ven y mojame Tengo salsa pa'l que quieran Cada pueblo con su bandera Tengo salsa pa'l que quieran Y pongale a la salsa el swing que quieran Tengo salsa pa'l que quieran Loco, flaco, flaco, loco y todo a mi manera Tengo salsa pa'l que quieran Acelera, acelera negro, acelera Tengo salsa pa'l que quieran Chumba la casera, maquino la andera Tengo salsa pa'l que quieran Quien no baile y cante Se va pa' afuera Tengo salsa pa'l que quieran ¿Qué, qué, 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 qué fue Tengo salsa pa'l que quieran W, la mamonía Yo soy el blanco El que te ponía a bailar sabroso Yo soy el blanco Ana Dolores me rompe el coco Yo soy el blanco Flaco, tucu, tucu, flaco, tucu, flaco Yo soy el blanco Y atiéndeme mami, atiéndeme